Me lo paro... El taxi Me lo paro... El taxi Me lo paro... Que cosa? El taxi Me lo paro... El taxi Me lo paro... Que cosa? Me lo paro... Te, te, lo paro, por favor, lo paro, lo paro, porque yo no vi Yo 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 me paro el taxi Yo 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 yo